Mozart la para, definitivamente uno de los artistas urbanos más influentes en la comunidad hispana convirtiéndose en el primer dominicano en llegar a un millón de suscriptores en su cuenta de YouTube Por ahora se encuentra trabajando en su álbum debut que saldrá a finales de año Por ahora los dejamos con una probadita de 12 a 12 para Golden Star Radio En Facebook, en Instagram, en Twitter, Mozart la para, me pueden buscar La gente de Golden Star Radio